¡Hey! ¡Muy pronto! ¡Sé mi directo! ¡Yo amor! ¡Cosé! ¡Como pueden ver chicos! Nos encontramos de regreso al canal y en el día de hoy una partidita de Phantom Forces En la cual estamos repartiendo un poquito de amor y cariño con una arma variada Esta es la... no me acuerdo el nombre así que cuando muera les explico el nombre Estamos jugando un team deathmatch en el mapa que tampoco me acuerdo el nombre Dios mío que me pasa ¡Buenas! ¡La doble! ¡Epa! ¡Ah! ¡Me mató uno! Bueno, me dio una asistencia que cuenta como muerte Vamos a ver con qué estaba jugando, perdona Estoy jugando con la MP5SD Así que vamos allá Vamos a intentar hacer una buena partida, una victoria, nos vendría muy bien El objetivo de este video es que vamos a hacer un reto Vamos a intentar llegar a las 30 kills Solamente podemos utilizar SMGs Así que... Mierda, lo dejé a 6 de vida Bueno, no está mal Solo podemos usar SMGs y pistolas No podemos usar rifles ni nada Estoy jugando bastante porque quiero desbloquear un par de retos Y para lograrlo pues necesito tener puntos Así que estoy intentando jugar un par de partidas Que es solamente a tratar de matar lo más posible Para conseguir suficientes puntos O suficientes experiencias Para poder jugar, ¿no? Entonces tengo un reto pendiente Es el reto de la SKR Perdón, de la SKR SS Creo que es SKR SS algo No lo recuerdo muy bien ahora mismo Aquí lo acabo de ver Muerto Perfecto Y es un reto bastante complicado También tengo el reto de cuchillo por ahí Y el reto de la escopeta Lo voy a hacer prontito también Es un reto que me gusta bastante Y que lo voy a intentar hacer Voy a hacer un reto solamente a cuchillo Y solamente a escopeta Lo que pasa es que no sé a cuál escopeta usar Y para el reto de cuchillo Me gustaría desbloquear uno de los cuchillos Por lo menos el Karambit o algo así Porque creo que sería un poquito más bonito Al menos eso pienso yo Buena Perfecto Estamos dominando bastante bien Así que estoy muy contento Tenemos bastante dominio del mapa Por lo menos de lo que respecta al juego Ahora mismo Tiene un enemigo por el otro lado Así que Tenemos 19 balas Pero epa Del otro lado Pero para acá recargamos A ver Está el enemigo arriba Un avión en serio Me parece bien Me parece nada bien Y si te escucho un poco raro Es porque tengo el micrófono En una posición extraña Para que no me moleste La cicatriz de la operación Y todo eso Así que Así que nada Vamos a seguir jugando Un 16-3 No está mal Vamos a intentar llegar a 30 kills Que es lo que siempre hago O siempre quiero hacer Esta partida va a ser un poco de relax Voy a estar intentando hacer un par de cositas Pero Sobre todo la meta del video Es Ganar puntos Conseguir la mayor puntuación posible Y desbloquear la mayor cantidad posible De kills Para desbloquear armas nuevas Subir de nivel Y todo eso Así que Si lograron subir de nivel Que sea una vez Necesito una pistola que dispare con más precisión Por ahora la vamos a dejar así Vamos a seguir jugando un poquito A ver que tal Vamos bastante bien Somos el equipo Estoy intentando alinearlos Los alineé lo mejor posible Ahí está A eso me refería con alinearlos Para que salgan todos juntos Los kills Y sea un poquito más bonito Vamos a subir aquí Y aquí me gusta subirme Porque tengo Tengo una mejor vista desde aquí Habían tres Necesitaba más balas Pero bueno No está mal No está nada mal Esta arma me gusta Es una de mis armas favoritas En cuanto a SMGs O submachine guns Me gusta bastante Es bastante simple Bastante fácil Dispara muy rápido Y tiene mucho control Así que Perfecto Otra cosa que me gustaría traer al canal Es Las pruebas de armas O Que me digan un arma Que quieren que pruebe Y la pruebo Obviamente Pues eso depende Si tengo el arma desbloqueada o no Voy a hacer todo lo posible Por seguir jugando Una, dos, tres partitas al día Intentar Jugar lo más posible Madre mía Si es una triple A con la K12 Intentar desbloquearlo Vamos a venir aquí Vamos a mejorar esto un poquito Yo creo Vamos a ponerle una mirada Que tengo Tengo esta Esta me gusta más En el barril no tengo nada Vamos a ponerle un Angler Vertical Vertical es mejor Y aquí en el laser Le vamos a poner un laser No Other El laser este Y le vamos a poner aquí El vertical Así que eso me ayuda A apuntar muchísimo mejor Así que vamos allá El laser me ayuda A mejorar la puntería Somos del equipo Ok, estamos ganando Perfecto Hay que mantener esto Tenemos que mantener la victoria Así que vamos a ir a cazar enemigos No podemos seguir muriendo Tenemos que destruir 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 Lo malo de este mapa Es que no me gusta Como son los spawns Así que es un poco Complicado Pero es parte de no Tenemos lo posible Por mejorar eso No, mierda Buena, buena, buena Buena la doble A dos de vida Pero oye No pasa nada Lol, mira el loco este Con la katana What the fuck What the fuck Con la katana Como un loco Es que la katana Está rotísima Las armas en si Están todas rotas Uh, estaría buena con la katana Ir a full kill Con katana Lo único Lo que pasa es que Eso depende mucho del lag Y no sé si este Fue una mala idea Fue una mala idea Somarte Bueno, muy mala idea Buena Triple kill No está mal Ahí va otro enemigo Ahí está otro más Ahí hay otro más Y si no me equivoco Aquí abajo había otro Buena 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 Tenemos para acá adentro Le voy pistola a full Porque No sé Uff Me carga Me caen 30 municiones 70 balas nada más Así que Más me vale cambiar de arma pronto Espero buscar a alguien Que tenga un SMG O si no vamos a estar en problemas Tendremos que irnos a cuchillos Porque no podemos usar rifles Los rifles están prohibidos Ahí está Y había otro más Bueno Mejor porque me mataron Pero bueno Estamos ya 36-7 No está mal Es una buena puntuación Al menos eso pienso 36-7 Me gustaría Vamos a intentar llegar A 50 kills Sé que 50 kills Es mucho Pero yo creo Que soy capaz De lograrlo Yo creo que 50 kills No es tanto En especial Cuando sabes Cuando juegas Con mucho cariño Se me cae al piso No lo puedo matar Y lo tenía casi Pero se me cae al piso Y no vi No estaba apuntando Y esta mira Me apunta demasiado Así que Mira donde van estos Infelices Es difícil Es difícil apuntar A largas distancias Con esta arma Así que lo que hago Es que intento Tapearla Un poquito Tap 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 Funcionar bastante bien Normalmente Cuando no funciona Pues cambiamos de arma Y cosas así Así que Bastantes muertos ahí Todo bien por el momento A ver A ver A ver A ver Muerto otro más Vamos a intentar llegar A 50 kills Va a ser el reto Me quedo sin bala Y me mata Increíble 49 No está nada mal No está nada mal Vamos a intentar Llegar a 50 Quiero llegar a 50 Necesito los 50 Solamente SMGs Así que Vamos allá En va Bueno solamente usamos Esta arma Así que No está mal Esta arma Y la pistola Pero solo matamos Como 5 Con pistola Así que Yo Yo canto esto Como victoria Me quedan 9 kills Todavía Por hacer Yo creo que Yo lo creo posible Así que Están arriba de mi Vamos a quedarnos Aquí arriba A ver si aparece alguien Otro muerto Vamos a venir Aquí arriba Bien Buena Perfecto Recargamos Tenemos que estar Fácil 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 Rondando Ya Todo bueno Perfecto Pues ya Van a mudarse De sitio Es bueno Saberse los Spawn Porque te pasa Perfecto Tenemos que estar Ya llegando A los 45 Disculpenme Mi teléfono Por alguna razón Alguien necesita De mis servicios No Muerto Otro más Tenemos que estar Rondando Ya a los 45 No quiero mirar Hasta que muera Es una regla Que yo más o menos Me puse Y me sirve Para Eh Lo vieron Estaba escondido Entre el cadáver Estaba escondido Entre el cadáver Es una regla Que me puse No tengo balas En serio Necesito Necesitamos un arma Entonces Bueno Tengo esto Hombre No me interesa Mucho el cuchillo A ver si conseguimos Algo por aquí Algo decente Nada Un MP Un MP Un MP MP5 MP5 Esta 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 No Cógela Uff Que bueno Que tenía munición A ver Bueno Tiramos para atrás Tenemos que estar Ya rondando Los 50 kills Fácil No tenía balas Cuántas Llevamos 53 10 No es tan mal Podemos llegar A 60 kills Podremos llegarlo Yo creo que si Así que Vamos a lograrlo Muerto Me gusta Me gusta Me gusta Cuando llego A 50 kills Y más Hace las partidas No me vas a Una maldita escopeta Un tipo de nivel 1 Con una maldita escopeta Puede tener Se puede Se puede odiar Alguien Se puede odiar Más a alguien Yo creo que no Menda Que bueno Que redujo Un poco el daño Porque me iba a matar A ver A ver A ver Me metemos siempre Por esta ventana Porque Eso ayuda A protegerme Bastante Me perdí Un segundo Ahí Mierda En serio Dejen de escribirme Coño A ver A ver A ver Tengo que llegar A 60 Todavía tenemos Tiempo No sé Si llega A 60 Pero Vamos a llegar Bastante cerca Así que Venga 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 Dame los 50 Kills Dame los 50 Kills Ok 50 50 Venga Venga Los 60 Los 60 Kills Los necesito No en serio Venga Venga Bueno Lol No murió En serio Que me cuenta Que me estás contando Loco Y me los mata El tipo Con el cuchillo Por el lag No pasa nada Uf Que buena 61 12 Si señor Si señor Pues bueno chicos Espero que les haya gustado El reto de hoy Ya saben que si les gustó Les pueden dar like Comentar Suscribirse Y hasta el próximo video Adiós Uh Me acaban de dar una cajita Me acaban de dar una cajita Espera 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 Que esta caja Se gusta A ver A ver Para atrás Para atrás Vamos a ver Una cajita Esta vez solamente Voy a poner Case Inventory Vamos a abrir Una caja De esta Uf Tenemos una Si señor Vamos a ver Que nos toca Venga Venga Que me toque Algo bueno Que me toque Algo bueno Que me toque Algo bueno Como un Eh Uh Esto me hubiese gustado Mucho Que bonito esta este Este no me gusta Para nada Pero bueno No esta nada mal Asi que nada chicos Lo dejamos por aqui Espero que les haya gustado Y hasta el proximo video Adios Adios Gracias por ver el video.